Los reyes vienen de Oriente y van el camino a Belén Un amo nuestros caminos busquemos a nuestro rey que le han visto las estrellas nacer Un amo nuestros caminos busquemos a nuestro rey que le han visto las estrellas nacer Busca siempre al niño, busca sin cesar Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad verás como en tu camino estará Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad verás como en tu camino estará Deja no creerlo, marcha hacia el sur La vida está sobre un paso y valencia hasta la cruz Descansar No temas si ya no brilla la estrella de tu verdad La luz de otro día vendrá Con temas si ya no brilla la estrella de tu verdad La luz de otro día vendrá No te lo harás como en tu vida No te lo harás como en tu vida No te lo harás como en tu vida anonymidad No te lo harás como en tu vida No te lo harás como en el queуса La luz de otro día vendrá Nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer.